Música Hola amigos como estan? Acá nuevamente en el Estadio Nelson Hoyasun Arena Ya ha terminado el partido Nublense de Chiyan Versus Ranguer de la Alca La victoria fue para nosotros Seguimos en la punta amigos Los invito a ver el resumen El compacto del audiovisual Completa de los jóvenes técnicos De Nublense por las pantallas De Nublense TV Música 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 Atención Chiyan Esta alineación Es comandada por aquellos Que están dando la vida en el hospital Gracias personal médico Recuerden quedarse en sus casas La batalla contra el COVID-19 Continúa Con el número 1 Con el número 1 Miguel Jiménez Con el número 3 Jorge Ampuero Con el número 4 José Navarrete Con el número 14 Giovanni Campuzano Con el número 17 Nosomi Kimura Con el número 19 Kevin Valenzuela Con el número 20 Federico Mateo Con el número 20 Con el número 20 Luis Valenzuela Con el número 29 Oscar Ortega Con el número 11 Mario Briseño Con el número 18 Matías Pinto Dirige técnicamente Jaime García Música 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 Se puede perder tan fácil Seguir y Juliense Balón dominado La pelota Terequín Valenzuela Entrada Música Música Con Ortega La pide por derecha Habilitado Está Pinto Ocho para Ortega Pide y yo lo canto Ortega Golazo 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 Gol 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 Golazo 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 Descruzado a Marcelo Vázquez, señoras y señores, se abre el marcador en Chillán. Ortega para Jublense, aquí está el superlíder para poner otro ladrillo en la construcción de un sueño que te puede llevar al primer arrojo lindo, señoras y señores, está el Buncho Ortega para definir con categoría, con cátedra, con bastestría. Había deritado, Jublense lo está ganando con gol del Buncho Ortega para desatar un carnaval virtual en todo Chile donde hay un Jublense palpitando el ascenso de Jublense, señoras y señores, el Buncho Ortega en 40 minutos del primer tiempo para decir que el puntero Jublense es más líder que nunca acá en Chillán, en el mítico Nelto Loiarzún Arenas, en la casa del Consomé, Jublense 1. RANJER ZERO RANJER ZERO RANJER ZERO RANJER ZERO RANJER ZERO ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! ¡Rrojo! 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 Hizo todo para estar en este partido Quería llegar a este partido Me dijo ayer Rodrigo Llegó como sea Aquí está el goleador de Jublense Federico Mateo Para sacar un zapatazo desde fuera del área Se le abrió la pelota al portero Vasquez se le coló abajo Contra el poste de la mano izquierda El pase de Briseño para Mateo Cerca de la medialuna Sacó un derechazo abierto Pegado contra el poste Y es el grito de gol, grito de gol, grito de gol Del rojo tuyo, del rojo mío De todos el puntero de la vela gigante del sur Federico Mateo Cureador incansable de Jublense Argentino con olfato de gol Para encender la ilusión Para poner otro ladrillo En la construcción Que te puede conducir a primera división En 7 minutos del segundo tiempo Federico Mateo Para desatar el carnaval virtual Valen miles de hogares y un encino Mateo Mateo para Jublense 2 Renter de tanque a uno Es un gol De dimensión deportiva Narramos el fútbol con el corazón en la mano Se viene Jublense Lo va a matar Pinto, 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 pinto Gol, 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 gol Federico Mateo, en el área capturó un rebote, media vuelta y le rompió el arco al portero Vázquez, comienza a poner la lápida del partido, Federico, Federico Mateo, goleador incansable, goleador imparable, soñador insigne, Federico Mateo es en 9, 9 minutos del segundo tiempo, entre un bosque de piernas rangirinas, quien más que tú, Federico Mateo, para ti no hay lesión muscular, hay solo hambre de gloria, Federico Mateo, señoras y señores, para poner el tercero en Chillán, para desatar un carnaval en miles, hogares y un lencino, daré que apuntarlas en todo el mundo, siempre, siempre hay una bandera roja, siempre hay un lencino de corazón, el super líder de la B, está venciendo Ranger de Talca, Federico Mateo por 2, y un lencino 3, Ranger de Talca 1, acá en el Sol y Arzún. ¡Ay! ¡Ay! ¡Molise! ¡Suscríbete! 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 Hola amigos, ¿cómo están? Estamos con el jugador destacado del partido de Ñublense versus Runger de Talca. Bueno, ya se apagaron las pantallas, pero hoy día fue 4-1. La figura que se llevó, la pelota para la casa. ¿Va a quedar algún recuerdo, Fede? ¿Felicidades? Sí, sí. Primero, muchas gracias. Y esto va a quedar para siempre. Es un recuerdo muy lindo. Pero lo importante es que estamos cada vez más cerca y estamos por el mismo camino que antes. Fede, ¿te imaginaste hoy día cuando despertaste que te iban a mandar 3 colegas hoy día? No, no, no. Siempre uno quiere cumplir para el equipo. No es mi mayor función, pero bueno, siempre que pueda aportar para ganar es importante. Pregunta que se hace el hincha. ¿Ganas de quedarte? ¿Ganas de estar en el club? ¿De hacer cosas? ¿De hacer historia? Obviamente, obviamente. Siempre que llegué acá, al principio sé que me costó, pero hoy en día estamos cada vez más cerca y quiero jugar en Primera División. Y más si es con Ñublense. Mira, estuviste unos días lesionado. ¿Cómo fue para ti estar viendo por la tele o ver de verdad afuera el partido? Fue difícil, pero a la vez tranquilo por el hecho de que sé que tengo compañeros que se sacan todo para estar adentro de la cancha y al que le toca sé que va a dejar todo. Mira, ha salido entonces jugador destacado de Xi'an Sport, el sponsor oficial de Ñublense, del Marchandaising oficial. Así que te lo vamos a hacer llegar con Marcelo. Así que felicidad, a disfrutar el triunfo. Y para Valdivia, ¿qué se prepara para allá? Primero, muchas gracias por el regalo y segundo, nada, seguir por el mismo camino. Estos son todas finales de acá hasta que termine el campeonato y no es ni un rival mayor ni menor. Son todos iguales, son todos fuertes. Al hincha que estuvo afuera harto rato, gritando, alentando, ¿qué les quiere decir? Primero que nada, agradecerle. Y segundo, que nosotros estamos con la misma gana de jugar en Primera que tienen ellos de verlo al club. Muchas gracias, Fede, a descansar y éxito para el próximo partido. Nos vemos en un próximo capítulo.